¡Ahora sí! Aquí vengo de muy lejos, solo por verte mi amor Aquí vengo de muy lejos, solo por verte mi amor A mi tiempo estuve ausente, lejos de tu corazón A mi tiempo estuve ausente, lejos de tu corazón Todo el tiempo estuve solo, olvidado por tu amor Todo el tiempo estuve solo, olvidado por tu amor En aquellas lejanías nunca te pude olvidar En aquellas lejanías nunca te pude olvidar ¡Eso! ¡Ahora sí es la buena! ¡Ahora sí es la buena! Te daré mi juramento, si quieres ante el altar La suerte nos tiene juntos, todos vamos a olvidar La suerte nos tiene juntos, todos vamos a olvidar Haremos de nuestros sueños, todo sea realidad Haremos de nuestros sueños, todo sea realidad En aquellas lejanías nunca te pude olvidar En aquellas lejanías nunca te pude olvidar La suerte nos tiene juntos, todos vamos a olvidar